e hola que tal amigos de youtube una vez más y bueno en el vídeo de hoy les traigo las aplicaciones que motorola lamentablemente no trae en nuestro dispositivo ok bueno las aplicaciones que yo les traigo son una aplicación de galería un gestor de archivo y por último un reproductor de música y bueno ustedes saben que motorola como galería nos da google fotos pero yo en personal google fotos no me gusta por el hecho de que las fotos te las va almacenando en la nube ok y bueno pues yo sé que estamos acostumbrados a usar la aplicación de galería como normalmente usamos en cualquier teléfono y bueno aquí está que se está es compatible esta aplicación es compatible con todos los modelos ok y bueno en cuanto al sector archivo al igual es compatible con todos los modelos y pues trae todo lo que el sector archivo debe traer al igual sé que hay otro archivo que se llama archivo mod pero esta aplicación no es compatible con todos los modelos tal vez sólo sea compatible con modelos de gama alta ya que pues yo lo instalé y pues no es compatible y bueno como quieras yo en la acción del vídeo le dejaré el link de este sector de archivo al igual le dejaré el del otro sector que se llama archivos moto pero pues en el otro no les aseguro que sea compatible con su motorola ok bueno en cuanto al reproductor de música es este que les traigo sólo pesa 4 megas y bueno la razón es porque pues motorola nos da el reproductor de google play music o este que ven aquí y pues a mí una persona me gusta porque pues te gasta saldo o para todos aquellos que usen datos móviles pues te consume saldo claro si tienes wifi pues no hay problema y bueno si eres lo que no te gusta que la aplicación consuma saldo pues instala este reporte de música y pues no te gastará nada de saldo y bueno en la descripción del vídeo les dejaré el enlace de las aplicaciones por separadas pues para que lo descarguen ya sea que sólo necesitan la galería o solo un objeto de archivo ok y bueno amigos cualquier duda dejen en el comentario espero les haya gustado el vídeo del enlace y nos vemos hasta la próxima